¡Vale! ¡Va el arco! 11 menos 20 terminamos, va. ¡Va el arco! ¡Arquero! ¡Va el arco! ¡Va! ¡Ale! Bien, 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 hay una más. Emilio. Ahí lo tenés. Cuidado, cuidado, atrás, atrás, atrás. Allá está, allá está. ¡Tranquilo, tranquilo, tranquilo! Si querés toda, la vuelta para allá. ¡Para allá! Yo le estoy mirando todo el juego. ¡Qué lindo! Mire, yo dije, ¿será que es parte de la cosa, no? La paradinha. ¡Dale, Emilio! ¡Dale! ¡Ay! ¡Té gano, te gano! ¡Dale, Emilio! ¡Cuidado, cuidado! Tranquilo, tranquilo, ahí queda. Tranquilo, atrás, atrás. Carlos, 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 espalda. ¡Espalda! 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 ¡Pasea cuando le pegas! ¡Tamos, estamos, pasamos! ¡Espalda, aguanta! ¡Sí, mira! ¡Atrás, atrás! ¡Vale! ¿De tu boca? ¡No, por favor! ¡Espalda, ya! ¡Venga, derecha! ¡Está buena, está buena! ¡Vale, Rubén! ¡No llega, no llega! ¡Mucha! ¡Cuidado! ¡Espalda! 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 ¡La segunda! ¡Bien, tranquero! ¡Bien, bailé! ¡Bien, él fue ahí! 4-2, ¿no? Sí, 4-2. ¡Helio, Helio, salí ahí, Helio! ¡Helio! ¡Salí, salí! ¿Ah? ¡Salí! ¡Halfonso, métete ahí! ¡Salí, Helio! ¡Ahí salimos con vos, Helio! ¡Tanquilo, ahí sal! ¡Carlo, Carlos! ¡Haselio conmigo! Ahí te va Marco Ahí te va Marco Dale, dale Dale Y está frío Está frío Está frío Qué lindo Qué lindo Bien Bien Vamos Dale Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Venga, puremos Tranquilo, tranquilo Ah, date vuelta Buenísimo Chamo, chamo, quédate abajo Que suba otro Dale, dale, tranquilo Bien Dale 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 No me jodas Ahí llega, le quédense, ahí llega Ahí llega ¡Son dos! ¡Vos, vos, vos! ¡Vanchito! ¡Vale, Tommy! ¡Solo, solo! ¡Carlo, Carlos! ¡No llega, no llega! ¡Llega, llega! ¡Llega! ¡Pasa! 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 ¡Vueltero! ¡Eh! ¡Vuelve! ¡Carlo! ¡Qué bien! ¡Qué centro de la cabeza! ¡Ay, ahora! ¡Carlo! ¡Dale, dale a la bocha! ¡Andale a la bocha! ¡Alfonso! ¡Alfonso! ¡Vale, dale al arco! ¡Ah! ¡Qué puta madre! ¡Pasa como si fuera el micro! ¡Eh! ¡Y ustedes fueron! ¡Eh! ¡Estamos, estamos, chicos! ¡Vamos! ¡Como micro lleno! ¡Ahí queda, queda! ¡Ai! ¡Ahí queda! ¡Dale! ¡Ahora! ¡Bien! ¡Vaya, vaya, chicos! ¡Dale, Luca! ¡Luca! ¡Dale, dale, madre! ¡Gira! ¡Alfredo! Buena, Chris Vení atrás, si querés Dale, Rubén ¡Miro! ¡Ey, Silvio! ¡No, hombre, miro! ¡Bomberazo! Aquí entra, aquí entra, aquí entra Cuidado, cuidado Aquí entra ¡Nada, nada, nada! ¡Bien! ¡Bien, el segundo! ¡Ya viene, ya viene, chico! ¡Buena, Elio! ¡Ya viene! ¡No, dale yo con más miedo! ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya lo leímos como! ¡Ocha, al rebote! ¡Ya cae! ¡Ojo, Ale! ¡Ya cae, Algo! ¡Crees! ¡Omán, a ver! ¡Oh! ¡Qué bello! ¡Oh! ¡Corner! ¡Corner! ¡Es que no se ve! ¡El séptimo, el de la gloria! ¡Más coño, casi lo ve! ¡Ah! ¡Vamos, los ojos! ¡A alguien le dio aquí! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Bucha, mucho ahí! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué otro volazo! ¡Ellgente! ¡Ellgente! ¡Otra! ¡Por uno! No, tampoco así. Oye, no pasa nada. Si no lo hacen nosotros, tiene que ser de ellos. La presión, la presión. Está cagado, dale, dale. Mirá, mirá. ¡Abrí, abrí! ¡Abrí, abrí! ¡Cobre, cobre! ¡Cobre, cobre! ¡Uuuuh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Violencia, desviételo! ¡Cuidado, cuidado! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chavito! ¡Vamos, chavito! ¡Vamos, chavito! ¡Vamos, chavito! ¡Venga! ¡Vamos, chavito! ¡Foto iguales! ¡Ahora, alguien! ¡Dios, Pancho! ¡Foto iguales! ¡Jajaja! 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 ¡No bajes el ritmo! ¡No hay que bajar el ritmo, muchachos! ¡Vamos, chavito! ¡No lo quería como el de tres dedos o el de Alfonso! ¡Pues siguele preguntas así! ¡El patatín! ¡Ese fue bien! ¡A Alfonso no sé para dónde arrancar! ¡A Alfonso se tiene confundido! ¡O es corto o es largo! ¡Tranquilo! 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 ¡No pensamos! ¡Ajá, juega! ¡Ajá, juega! ¡Está ahí todo! ¡Está ahí todo! ¡Está ahí todo! ¡No tiene nada! ¡Salen todo! ¡Bien! ¡Mirame! ¡No! ¡Pero es que no estamos pasando, muchachos! ¡Gale! ¡Tranquilo! ¡Muchachos! ¡Tranquilo! ¡Ey! ¡Qué van! ¡Qué van! ¡Vení! ¡Vení! ¡Mirí, chavito! ¡Mirí, chavo! ¡Mirí, chavito! ¡Mirí, chavo! ¡Mistera! ¡Ay! ¡Cabuel! ¡CómoTERITero! ¡Mirí, chavito! ¡Ey, vez, chavito! ¡Listo! ¡Vale! ¡Miren, quemeete al arco! ¡Mekete al arco! ¡Señara el arco! ¡Para final! ¡ considerito! ¡Ahí va! Ahí, calmate, calmate Bien, que lindo Buena Ale, excelente Buena Ale Tranquilito, ahí buena Tranquilo, tranquilo Cuidado, cuidado Cuidado, te llegan Sigan, te llegan otra vez Cuidado Tranquilo, juguemos otra vez Cuidado, cuidado Cuidado Vamos, leo Vamos, leo Venga, venga Venga, venga No, no vamos, no vamos, llegaste una vez No No, no vamos Cuidado No, 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 no Pau, no Guau, guau, guau Guau, guau, guau Guau, guau, guau ¡Fuera, Salve, fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fia! ¡Sacá el helio, sacá el helio! ¡Fuera, fia! ¡Fuera! ¡Ay, pancito! ¡Ven, pancito! ¡Ven, pancito! Lucas Tiene la guardia Miedo, medio, medio Viene, viene, vien, vete Viene, viene, viene Atrás Viene Juega atrás fácil ahí Atrás Juega atrás fácil ahí Juega atrás Juega atrás Juega atrás Chicos ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Felta! ¡Ven, igual! ¡Bien! ¡El de la muerte! ¡Felta! ¡Bien! ¡Igual, eh! ¡Buenos! ¡Buenos! ¡Uno arriba! ¡Bien! ¡Buen pasos ustedes! ¡Buenos arriba, tío! ¡Leo, Leo, Leo! ¡Una, Cristia! ¡Uno, cero abajo! ¡Cinco, cuatro! ¡Aquí, Leo! ¡Precisa, no! ¡Mira, cito! ¡No te bajas, eh! ¡Primimos a 10! ¡Al espacio con la velocidad justa! ¡Bien! Es que yo no sé para qué lado vos vas a ir, para adelante o para atrás, entonces. Yo no sé, por eso también. Bueno, pero decíle a uno de ellos que tiene que bajar. A él o a él, a alguno de ellos. Debe estar a echar la técnica. Dejalo, cambiate por Bocha. Si querés. Bocha, quedate un poco más. Rápido hay que pasarla No bajes, no bajes No bajes, no bajes Ay puta No te sigue nadie Mira, mira Venga, venga Dale, dale Vengo con vos Tuyo, tuyo Oh, my bad Bien, bien, ya va No pasa nada Como dice ayer, como ha sido muy compartido Buenas, dale Está rujo Está bombeado Está toda la fecha de al contra, viste Vamos Tranquilo, aunque tenga la presión No, yo, yo, yo Sin tiempo Para mí Para, 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 falta Falta, falta Dale, dale Dale, dale Dame de vuelta Dame de vuelta Contra vos No podemos contra los árbitros Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Vamos Estamos Aquí No, pero eso fue No, pero eso fue No, pero eso fue No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Thank you, Chris Sí, obviamente puse Pero Un empujoncito suave nomás No, no, no No, no, no Ya, ya Dale, dale Ahí, dale Concha No, no, no No, no, no Tocala, tocala Tocala, tocala Tocala, tocala Tocala, tocala Tocala, tocala Tocala Tocala, 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 tocala, tocala Tocala, tocala, tocala Tocala, tocala, tocala Tocala, 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 tocala Tocala, tocala, tocala Tocala, 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 tocala Tocala, 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 toc ¡Cuidado, que! ¡Switchen, switchen! ¡Feliz, feliz, feliz! ¡Feliz! ¡Dale, dale, dale! ¡No pucco nomás el pobre! ¡Terrible! ¡Ah, que fue el puto! ¡No pucco! ¡No pucco! ¡Vamos, chicos! ¿Estás por el estado dos veinte, todo el partido? ¿Quién está delante de mí? ¡No se puede levantar! ¡Carlo! ¿Dónde está jugando? ¿De qué estás jugando? ¿Quién está delante de él? ¿Quién está delante de él? ¿Quién está jugando medio campo a la derecha? Bueno, mirá por donde entran, 3 o 4. ¡Vamos, nos metí entre 3 jugadores! ¡Vamos, nos metí entre 3 jugadores! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Tranquilo, no hay perro. ¡Vis! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos! ¡Alejo, alejo! ¡Alejo! 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 ¡Que pase! ¡Bueno, loquito! ¡Buena bola, Ale! ¡Por el medio! ¿Quién pie por ahí atrás? ¡Bien, Eito, bien! ¡Lo agarró de frente ahí! ¡Lo que pasa es que la peló, marijo! ¡Vamos! ¡Está bien, está bien! ¡Es difícil el pase que tiene que hacer! ¡Muy alta la 8! ¡Bajala, bajala, bajala, bajala! ¡Ven, ven, ven! ¡Siga, siga, siga!, ¡siga, siga!, ¡siga!, 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 ¡siga! ¡Va, salia! ¡Salí! ¡Acá tengo dos! ¡Mira, mira! ¡Se cae, se cae! ¡Va, vamos! ¡Va, va, va! ¡Mir zijn atrás! ¡Vale, templadita! ¡Dale! ¡Vamos, Carlitos! ¡Vamos, Carlitos! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Bien, Ale! ¡Qué bestia! ¡Bien, Ale! ¡Solo, solo! ¡Claro! ¡Qué hijo de puta! Se fue Scrooge y llegó él ¡Qué hijo de la gran puta! ¡Ale, buen pase! Es mío, ese gol, es mío ¡Bien, Ale! No, ese gol tiene media parte de Ale Bueno, papi, buenísimo ¡Bien, papi, excelente! ¡Me ganamos! ¡64! ¡6-4! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Y a nosotros siempre ganamos! ¡Bien! 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 ¡Bien, Samuel! ¡Bien, que lindo! ¡Uy, qué lindo! ¡Miguel! 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 ¡Hey, Miguel! ¡Carlo va acá! ¡Va para él! ¡Va para él! ¡Va para él! ¡Miguel! 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 ¡Adiós! 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 ¡Tomi! 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 ¡Buena Cris! ¡Buenas torres! ¡Pusión! ¡No! ¡Juanco! ¡Vale! 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 ¡Puantiva! ¡Vale! ¡Tankilo! ¡Tanquilo! ¡Llívala! ¡Llívala! Siga! ¡Leo! 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 ¡Líramela! Todo el mundo Salí, salí Subí, Ale, subí Subamos Que no salgan Dale, Marco Venga, Marco, jugando Venga, venga, venga Vamos, Carlos Entrar al arco entonces Qué buena bola Están listos Entrar al arco Se metía solo Enganchaba dentro y se metía solo Cuál, bien Date vuelta, tranquilo Te van, te van Marco Vamos Dale, dale, Cammy Dale, dale, Cammy Dale, dente la vuelta Dente la vuelta Llegase, llega Leo Leo Vamos Vamos El centro de la cancha Lo hemos perdido Poco en poco Vamos Salí, dale Salí, dale Salí, dale Doy más 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 Mira, Leo Leo, Leo 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 Dale, Leo Dale, Leo Recupera ahora Recupere No, pero si te vas Si te vas de tu posición, loco Si te vas de tu posición, mirá No, hombre Dale, dale Buena, Pancho ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? ¿Ves lo que pasa? Cada uno juega lo que se le canta Lo juego, boludo 7-4 Ponen orden No, si van a la concha No, no, no No digo más nada Para cada uno juega lo que quiera Está enojado Vamos Vamos, vamos La verdad Bien, ¿cómo? Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Ahí va, ahí va Ahí va Ahí queda Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Siga, siga, siga Buena Adel, adel 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 Solo, solo Cuidado Cuidado Buena, buena Buena, Diego Sigue, todo Sigue, todo Sigue, todo Diego, chelete Cuidado, Rubén Dale, dale Dale, dale Bien, esposo Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, dale Dale, sigue Dale, dale Dale, dale Dale Dale, dale Cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Buena Nuestra, nuestra, nuestra Vení, vení atrás Delio 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 ¡Tenio! 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 Dale Sammy, dale Sammy Dale Sammy Dale Sammy Bien eh Elio Bajate un poquito de tu... Acá ahí, ahí, ahí Ahí estamos, ahí estamos Guarda que vas cerrado Guarda ahí, cerrado ahí, que te muevas Espera, espera, wey, wey, wey Wey, wey, wey Wey, wey Ahí vamos Comisionado Dale 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 Suavecita, suavecita Vamos a tenerla, tranquilo, vamos a tenerla Vamos blanco Eso, buena Buena, solo, solo Uno suave detrás tuyo Tranquilo, el pase, el pase, el pase Nuestra 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 Fue, 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 fue Fue, fue, fue Fue, fue, fue Fue, fue, fue Nada, nada Nada, nada Quiero, quiero No me la querés dar ahí chiquita Vení, te metías conmigo, Helio Me hacés un fulbito 5 acá, le dales chistas No, no lo hacemos en mar No te animaste No hay vida, monoco Bueno Mirame Mirame Atrás Dale Dale, dale Dale, dale 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 Fresco, Diego Al GOK se cayó Mi celular, mi celular, poniéndolo de arriba que salimos para todos. Nada, 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 keep going with him! Ay Dios! Parate ellos, parate! Tranquilo, tranquilo! Tranquilo! Estaba muy solo. Pucha! Dale, dale, Diego! Están contra las cordas! Diego, venís acá! Mirá, mirá, mirá! Equipo de Sammy! Cuidado, Marco! Nuestra! Más, otra, 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 otra! Jajaja! Bien! Mar, Mar! ¡Dale, ya! ¡Dale, ya! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale! ¿Qué bonito es Rubén Cho? ¡Dale, una de bosques! Mira, co! ¡Salí, Rubén! ¡Salí, Chavo! Rubén, Rubén, rápido. Línea, línea, si quieres. ¡Línea, línea! Dale, dale, dale. ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Dale, Rubén! ¡Dale, Rubén! ¡Dale, Rubén! ¡Venga, Tommy! ¡Mierda! ¡Cala, Fagar! ¡Bien! ¡Dale, Pagar! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Date la vuelta! ¡Venga, venga, Rubén! ¡Venga, venga, Rubén! ¡Empieza, Sammy! ¡Ya, ya, ya! ¡Solo, Juan! ¡Ay, Juan, perdona! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Dale, dale, Ariel! ¡Ven, Ariel! ¡Ven, Ariel! ¡Otra vez! ¡Ven, ven, ven! ¡Tranquilo, seguro! ¡Elio, dale! ¡Vamos, Alejo! ¡Vamos, vamos! ¡Tranquilo! ¡Con ganas, Ale! ¡Con ganas! ¡Végale, Ale, que estás bueno! ¡Dale! ¡Eso! ¡Qué buena, Ale! ¡Buena, Ale! ¡Eso es, papa! ¡Eso! ¡Eso es, que no, no voy a! ¡Puta de culo, loco! ¡Vamos! ¡Buenísimo, papa! ¡Ven, otro a! ¡Perdona, Rubén! ¡A ver si la tercera vez te la ha pasado bien! ¡Cuenta y tres! ¡Puta! ¡Ah, otro a minuto! ¡Dos minutos! ¡Dale, darte la vuelta! ¡Guerda! ¡Guerda! ¡Bien! ¡Guerda! ¡Listo! ¡Solo, solo! ¡Tranquilo! No va a entrar, sino que... Tranquilo, tranquilo. No la fuertes, no la fuertes. Gracias. Vamos, ya, ya, ya. Eso, está solo. Ahí, bien, salvo. Eso. Solo, solo. Por el pancho, por el pancho. Por el pancho, dale vuelta si querés. Por acá. Tírala, tírala. Sacala, Ale, sacala. Qué bueno, qué bueno, Ale. Dale, bien, Ale. Bueno, papi, excelente. Entendido. Gracias, un minuto. Dale, dale. 45, ah, 45. Vamos, vamos, vamos. Vamos, Loco. Loco, hace un gol, Loco. ¿Qué es vos, ven, Loco? Mira, un poco el delantero. Ahí lo tiene la lava, Ale. Vamos, chavito. Vamos, chavito. Tírala. Bien. Dale. Excelente, dale. Está bien. Sigue le pegando, güey. La 3-7 te va a salir ahorita. Sí, va, va. No, no, creíais que estabas vos mejor ubicado. La vuelta. Pide, Diego, pide. Marco. Dale, dale, dale. Subí, subí, subí. Cuidado, cuidado, cuidado. Suba, suba, suba. Vamos. Dale, dale, dale. Uy. Vamos. Dale, Juan, falta. Dale, dale. Bien. Cuidado, cuidado. Olé. Olé. Dale, dale. Lájalo pasar. Bien. Devan. Viene, viene, Diego. Dale, Diego. Dale, Diego. ¿Dónde va? Dale, dale, dale. Ahí, ahí. Dale, dale. Dale, dale. Dale, a mí. Dale. Dale, dale. Dale, poquita. Chamo Sigue tranquilo, siento tranquilidad ¡Cambiale! ¡Canzo! ¡Ale! ¡Bueno Ale tranquilo! ¡Bueno Ale! ¡Pancho, Pancho! Aquí mismo con Panchito Solo, solo, solo Tranquilo, tranquilo ¡Bien Pancho! ¡Ay, ay! ¡Buenas! ¡Qué mala voz, chacolón, Juan! ¡Pancho, chacolón! ¡Venga! ¡Pancho, para ti! Aquí está el arco Aquí está el arco Solo ¿Vas a llevar solo contra el arco? Sí, y sin arquero ¿Y arquero le está viendo algo? ¡Exacto! ¡Lelio! ¡Saca, Lelio! ¡Saca, Lelio! ¡Ahí, ahí! ¡No, no, no! ¡Ahí! ¡Buena Ale! ¡Ay no me sale! ¡Casi, casi! ¡De culo! ¡Hay qué patito! ¡Ay, picó! que hizo un patito! ¡Pasito, patito! ¡Pasito, patito! ¡Pasito, patito! ¡Pasito, patito! ¡Pasito! ¡Qué bien! ¡Qué bien Tommy! ¡Nuestra! ¡Qué bien Tommy! ¡Qué bien Tommy! Si no por arriba, Carlos, para el que solo. Mira, mira, mira. ¿Estaba seguro por allá? ¿Estaba seguro por allá? Mira, dale, mira, dale. Dale, de una, de una. Dale, dale, entra. ¡Bien! ¡No dale! ¡Bien, dale! ¡Cino! ¡Vienen, dale! ¡Vienen, dale! Dale jugando como Ismariano. ¿Estaba un bardiento aquí? Dale, dale, buenas papi, buenas. ¡Agarrales, Cristian! ¡Agarrales, Cristian! Ya me estáis trabando el chato. ¡Juan! 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 ¡Bien! ¡Juan! 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 ¡Fachos! ¡Juan! ¡Fachos! 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 ¡Juan! ¡Juan! ¡Pero juan! ¡Juan! ¿Qué pasó? ¿Ya? Acabó